Meme 6 Máquina minitequera Recopiado Dominic Star De Maturín Están Monacos La verdadera Salsa Baúl Al estilo de Oh si Dominic Ok Estamos ready Suéltala Suéltala Deseo era una bella mujer Tenía ganas de crecer Pero decía Que la amaba Quería un lugar en las dos dietas Pero la gente jamás La aceptaba Y la odiaba Deseo era su nombre Porque su cuerpo era como Un colabel Perfumado Los hombres la llamaban Placer Y le pagaban Por tocarle la piel Deseo condenada Vivir toda su vida y feliz Porque era libre Como el viento Pensaba que el amor No reinaba en castillo de oro Y esmeralda Sino adentro En el alma Pobre deseo Luchaba en vano Contra un mundo Se perdía en el espejismo Donde estaba ella Pobre deseo De esquina a esquina Esperando A un hombre nuevo Que la quisiera Volverte Como el teléfono Y llama Si un día de listos Te da por volver Yo acudiré Como siempre Al lugar que prefieras Tal vez Tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado Para que tu piel Vuelva a sentir El calor Que guardé Con tus años Toma el teléfono Y llama Si un día La lluvia Te habla de mí Esos momentos Intensos De amor Desatados Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas Que has vuelto a sentir Toma el teléfono Y llama Y rega tu rato Y haremos el amor Sin condiciones Haremos el amor A media luz Haremos el amor A manos llenas Un solo corazón Se oirá latir Haremos el amor Enamorados Haremos el amor De norte azul Haremos el amor Haremos el amor Podíamos dejar este sistema En manos de cualquiera En las mezclas Los hermanos Que no juegan DJ Jesús Maurera El creativo De las mezclas Te llevaste todo Todo de mí En combinación Perfecta con Este mundo Quedó triste Y así DJ Mauricio Alejandro El DJ Del show Un colectivo Un colectivo Un colectivo Mi vida feliz Y no Siento el aroma De tu piel Que ayer sentí Se escapó Si ayer Caminaba de tu mano Hoy la soledad Puedo sentir Puedo sentir Porque el soledad Frío 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 En mí Y nada más Frío Y nada más Porque el soledad Frío 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 En mí Y nada más Frío Y nada más No somos un amante Ya para nadie Memes Mi Tu página Buntejera Venga Me copiamos Dominic Frío Y nada más La soledad Ha hecho perder Ya mi calma Frío Yo siento En mi alma No puedo vivir La capital No soy ni la sombra Del que conociste Jesús Maurera Soy una gaviota Perdida en el mar El creativo De las mezclas Vivo a la deriva De un recuerdo triste Extrañando tu manera De mirar Fue una estupidez La idea de separarnos Por lo menos Yo la estoy pasando mal Me parece ilógico Lo de ser libre Cuando el corazón No quiere libertad De qué me vale ser libre De qué me vale ser libre Si lo que quiere mi corazón Es despertar a tu lado De qué me vale ser libre De qué me vale ser libre La libertad cuando no hay amor Es como estar encerrado Vuelve por favor No te tardes más No te tardes más Vuelve por mi amor Déjate encontrar Un espectáculo Solo para lacras y fresas Les guste Porque no les guste Al control de nuestra iluminación Jesús Maurera Para sacar Es última hora El gran juego Las me como No puedo comprender Lo que sentí con tu mirar Pero desde aquel día Lo consigo concentrar Con una sonrisa dulce Que no podré olvidar Te enamoré de nuevo Es difícil de explicar Vuelvo a sentir Por dentro una gran felicidad Vuelvo a mirar El brillo intenso Que tiene el sol En tu mirar Me has vuelto a despertar El amor Puedo dejar Oscuro de mi vida atrás James Mauricio Alejandro Y me quedé soñando Con la ilusión a cuestas Con esperanza guardada En el bolsillo roto De un pantalón En el babuching Todo de mis decepciones Arretargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Se marquitaba mi mente Será Y aún no se llenaba la luna Será Que el tiempo fue menguando Nuestras ganas Será 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 la luna Será 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 Las ganas Será Hay un beso que no he dado Un sueño que no he cumplido Un camino no seguido Una palabra apretada Entre tu pecho y mi espalda Hay un abrazo pendiente Una promesa en el aire No me detengas ahora La caricia mejor Que tengo afán de quererte Y ahora me pregunto Que habrá Más allá del cielo y el mar El sueño de tocarte En mis noches Nada más Nunca se sabe corazón Te habrá en tu vida después de hoy Nunca se sabe si es así Porque no hay manual para ser feliz La cremina Enloquecerás Oceito Mucho llorarás Porque fallaste A quien solo ha sabido amarte Te arrepentirás A él lo apartarás Y será tarde Será difícil Perdonarte Porque mis manos No te tocarán Mis ojos ya por ti No llorarán Y aunque me queme Por dentro Mi orgullo El fuego apagará Porque un amor Como el que yo pedí Fue algo bonito Bueno y simple Si Dios te hizo Para mí Que me haga Otra diferente A ti Como una luna sin cielo Como un viajero sin camino Voy sin saber dónde ir Desde que tú ya no estás conmigo Era tan fácil dejarme Cambiar de golpe nuestro destino Era tan fácil vivir Con alguien nuevo Pues tú en mi sitio Y yo No tengo estrella que seguir Tengo entre un hombro En que llorar ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? Sin unos labios que besar Sin sueños nuevos que vivir ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? Como una nave sin rumbo Como una nave sin rumbo Como arcoíris sin colores Al separarte de mí Has derrumbado mis ilusiones Y hoy No tengo estrella que seguir No encuentro un hombro En que llorar ¿A dónde, amor? ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? Somos la guerrera O sea, don Mírame No sé qué más Te puedo ofrecer Te he dado más De lo que podía darte Te he dado todo Mi amor Todas mis ilusiones Todo mi corazón Háblame Quiero que me digas la verdad No quiero hipocresías Y mentiras No quiero más falsedad Dime que nunca me pusiste Él no te importó Mi sacrificio Tanto amor que te di No supiste Valorizarlo Y se escondió En los recuerdos De una ilusión Tanto amor que te di Tú jugaste Con mis sentimientos Sin compasión Destruiste mi vida Y sin razón Y mi amigo ¿Cómo estás? Tú que ayer Le has vuelto a ver Y me acaso Volverá O ya Me ha borrado De su piel Para siempre Y mi amigo La verdad Nada tienes que temer Que ya merecía encontrar Al fin Alguien que le quiera bien Que no fuera yo Amigo Que no diera por besarla Con un poco de su calma En mis noches de delirio Amigo Me pasó por descuidarla Por dejar de echarle agua Al jardín de su cariño Si yo volviera a encontrarla Le pediré Que me perdone esta vez Si yo volviera a encontrarla Voy a poner Toda mi vida a sus pies Si yo vuelvo a encontrarla Esta vez no fallaré Voy a hacer lo imposible Por recuperar su fe Si yo vuelvo a encontrarla Vamos éxito tras éxito En la cruz Lo sé Amigo Que no diera por besarla Por un poco de su calma En mis noches de delirio Amigo Me pasó por descuidarla Por dejar de echarle agua Al jardín de su cariño Si yo volviera a encontrarla Le pediré Que me perdone esta vez Si yo volviera a encontrarla Si yo volviera a encontrarla Voy a poner Toda mi vida a sus pies Si yo vuelvo a encontrarla Esta vez no fallaré Voy a hacer lo imposible Por recuperar su fe Si yo vuelvo a encontrarla La salsa Al ritmo de La salsa Al ritmo de DJ Jesús Maurera El creativo de las mezclas Es preciso decir Que no Cuando se tiene el alma herida Que el amor de los dos Al que una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir Que no Cuando me hiciste otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor Del amor que hoy termina Y estoy Pidiéndole a Dios Que un buen amor Te dé su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir Mi sufrimiento ¿Alguna vez sabrás Cuando te amé? Si me ves llorar por ti Simplemente Deslumbrarte El de morir Si no estás a mi lado Si tú no estás No me vayas a dejar El aire me falta Si a ti te gozo Donde quiera que tú estés Necesito tu amor Necesito todo tu calor Tu sentido del humor No quisiera despertar Si tu cuerpo ya no está Donde año otra chica Como tú Si tú no estás Yo me voy a morir Si tú no estás Ya no puedo seguir Si tú no estás Si tú no estás Que la pena me acompañe Solo puedo ser feliz Estando a punto a ti Para siempre Mezclas sincronizadas Mezclas sincronizadas A cargo de DJ Mauricio Alejandro Con la música Que te llega al corazón Me volviste despacio En tus tiernas redes Y me amaste en la forma Que solo tú sabes Me atrapaste en tu embrujo De mujer ardiente Con tu mirada fría Y tu cuerpo caliente Como un niño indefenso Caí entre tus brazos Y dejándolo todo Cedi a tus encantos Permití que mi orgullo Logar en el suelo Y bebí de tuneta De miel y veneno Te amo Soy tuyo mujer extraña Soy siempre el que te acompaña En tu loco mundo De mujer araña Te amo Soy tuyo sin pretensiones Acepto tus condiciones Deseo que me ames Y después me devones Y dime Cómo olvidarte Cómo arrancarte de mí Cómo evadir tu recuerdo Dime Cómo alejarme Cómo esconder este amor Que está cien por cien por cien Cómo por ti Es algo que llevo por dentro Y paso las fronteras De mi corazón Es algo que me arrastra a ti Que aunque vaya con otra Yo pierdo el control DJ Jesús Maurera ¿Me estás volviendo loco? ¿O será que yo loco soy? Te tengo en mi mente Tu foto en mi llavero Y en mi pecho Tu doble en un corazón ¿Me estás volviendo loco? ¿O será que re loco estoy? Me paso la noche Si me encanta esta pelea A tu lado quiero que estar y no Aunque no me crea Si me lo propongo Lograré olvidarte Porque al fin de cuentas No soy tan cobarde Y termino todo Una de estas tardes No será difícil Buscar algún sitio Donde refugiarme Donde nunca más Vuelvas a encontrarme Y después llegues a mí Demasiado tarde Déjame ayudarte Para que conozcas La segunda parte De este corazón Que de tanto amarte Ha quedado en penas Ya no tiene carne Déjame enseñarte Que en este momento Lo más importante En este jardín Es la flor que nace Que si no reina el amor Lo demás no vale Disfruta Disfruta La mejor danza Al estilo único Donde la miniteca Hace un día Hace un día Hace un día del momento Voce y tal La credita Una noche de fiesta En el escenario Tu silueta aparece Entre la gente Yo cantando Y mi voz Entre meses Pues juraba Que tú no vendrías Pero no fue así Ya estás aquí Créeme No imaginaba Tener conmigo La fortaleza Que tú me dabas Créeme Porque lo siento Que nunca más Volvería a fallar En mis sentimientos Yo te juro Que ella para mí No vale nada Yo te juro Que mi vida Sin tu amor No funcionaba Gracias por estar Conmigo Gracias Por esta oportunidad Créeme Ya no aguantaba En cada noche Seguir pensando Que no me amabas Créeme Fue tan difícil Tener conmigo La fortaleza Que tú me dabas Yo te juro Que ella para mí No vale nada Yo te juro Que mi vida Sin tu amor No funcionaba Gracias por estar Conmigo Gracias Por esta oportunidad Si me besas En la boca Ternura Si me besas Al amanecer Si me besas Ya no queda duda Que nuestro amor Es tan grande Como el mar En tus labios rojos Solo hay de un sugar Un camino Como la felicidad Entre paredes Desplazadas Un sueño Que no quisiera Nunca Despertar La magia De tus besos Me tiene como un loco Me tiene como un tonto Que ya no sé qué hacer La magia De tus besos Son mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder Memes Mix Fan Peque Centro de copiado Dominic Centro de copiado Dominic Ella está dispuesta A verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Es capaz de todo Por robarse un beso Por una caricia Y por más que eso Ella es El amor Que duele Cuando no se tiene Cerca de la piel Como el mar En calma Que de pronto Arrasa Con mi tibidez Cuando la encontré Yo supe Yo supe Que era la mujer Que había esperado Siempre Es El amor Que un día soñé Yo por ella Lucharé Aunque me cueste El alma Aunque arriesgue Todo en casa La pasión La pasión Hecha mujer Lo que yo esperaba Darla sucediendo Al paso Este amor desenfrenado Es Ella es Está mezclando DJ Jesús Bandera El creativo De las mezclas A duro Con su rojo DJ Mauricio Alejandro Tu forma El duro perfecto Tu forma El duro perfecto Sé que todo Como empieza Se terminó O se da Nada puede ser eterno La cremina Todo tiene su momento Pero en sí Cuando se siente Lo importante Qué difícil es pensar Que lo has perdido Mientras la ciudad Se duerme Poco a poco Yo te busco Entre la gente Inútilmente Todo lo que pude Llegarte Será poco Por este amor Que todavía Está vivo Sé que nada Es tu rave En esta vida Date una oportunidad Todo el mundo No es igual Y que ganamos Con heridos De esta manera Si la vida A veces Está lo que Tú esperas Y dejamos Que se nos Escape De las manos Este amor Que en realidad Vale la pena Salva lo que Aún ahora Estás a tiempo Por este amor Que todavía Está vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Hacemos que viajes Unas décadas Más atrás Con temas musicales Que nos hacen Entrevivir Grandos momentos Venga Ya no quiero discutir Te lo pido Por favor Querida Si lo nuestro Fue un error Hoy lo pago Con tu adiós Querida Yo no quise lastimar Ni tu amor Ni tu amor Ni tu amistad Querida Y me duele Más que a ti Esta cruel Separación Querida Es que no entiendes Tú Lo que es amar Amar amor Amar a muerte No, no, no Es que no entiendes Tú Que a veces El amor Se siente Oh, sí Es que no entiendes Tú Lo que es amar Amar amor Amar a muerte Oh, no, no Oh, no, no Es que no entiendes Tú Pero Qué suerte Pieza por pieza Seleccionada Mezclada Para todos ustedes Que este amor No te conviene Que llegó el momento De separarnos Que olvides Como tú la querías Me dices Me dices Me dices que tuviste Tiempo Para pensar Lo mejor Que has meditado Mucho sobre mi Prohibida Situación Que nada Podría Brindarte Y que olvide Tus caricias Tu cuerpo Tú atraeré Tu sonrisa No puedo Si cada sitio En cada calle En todas partes Estás tú Dime amor Cómo podría arrancarte De mi corazón De mi pensamiento Sé que no Nunca podría olvidarme Yo de ti Sé que no Imposible vivir un día Sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme Yo de ti Sé que no Imposible vivir un día Sin tu amor Entiéndeme por favor Que yo no te olvidaría Nunca si yo te entregué Mi vida Ahora no puedes dejarme No, no Te necesito a mi lado Espera No te afanes vida Espera por favor Es preciso que tú me des Si queda una oportunidad Donde vayas Sé que no Nunca podría olvidarme Yo de ti Sé que no Imposible vivir un día Sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme Yo de ti Sé que no Imposible vivir un día Sin tu amor Sin tu amor Por donde vayas iré Con una venta en los ojos Lo que decidas haré El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres Mi religión Que me importa si le llaman Fanatismo Sin ti Yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte A no verte Star Music Dicen por ahí Que te hace feliz Y que no te vende un paraíso Como mucho Dicen por ahí Que has vuelto a reír Que cambió tu suerte Desde el día Que te fuiste de mi vida Me han dicho también Que eso no es amor Pero te conformas Porque amarme fue peor Me han dicho también Que en tu habitación Guardas escondida Aquella foto Que al partir habías roto Dicen por ahí Que aún me quieres Que te conoce Me hace duda Que me extrañas Y que me nombras En tus sueños Porque yo sigo Siendo el dueño De tu alma Dicen por ahí Que a veces lloras Cuando descubres Mi perfume Entre tu ropa Y aunque lo niegue Eso es así No me olvidaste Eso dicen por ahí Sé que te fallé Me dijiste adiós Y te despediste Engañando al corazón El tiempo pasó El viento cambió No soy tú nomás Entre la gente Si me tienes tan presente Dicen por ahí Que aún me quieres Quien te conoce Me asegura Que me extrañas Y que me nombras En tus sueños Porque yo sigo Siendo el dueño De tu alma Dicen por ahí Que a veces lloras Cuando descubres Mi perfume Entre tu ropa Y aunque lo niegue Eso es así No me olvidaste Eso dicen por ahí No, este juego se acabó No me llames por favor Tú ya sabes la razón Yo solo puedo darte amor Solo soy un soñador Te quiere más que nadie Si me bajo junto a él Como una reina Siempre vas a estar La señora de tantas riquezas De tristezas y de soledad Por eso tú no me cambias A mí Prefieres vivir Junto a él A pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres Y el amor Me lo compras a mí Cuando quieres sentir El calor de esta piel Que sí te quema Como fuego entre tus venas Y el amor Me lo compras a mí Y el amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuero de tristeza cuando tú te explotas, me llevan las ganas de gritar tu nombre, más que mi locura eres mi obsesión. Para ser feliz existe una salida, enviarte a mi lado esta y otra vida, cerca de mis ojos y mi corazón. Yo te amo, no te voy a esconder, cada día, cada noche necesito de tu piel. Yo te amo, mi pasión no tiene fin, no hay mi vida por un beso, porque vivas tú a mí. Besar esa boca es toda una aventura, donde hago piruetas y empiezo a caer. Besar esa boca no tiene clemencia, besar esa boca es jugar y perder. Por eso comprendes que te necesito, por eso besarte es morir y volver. Caer derrotado en tu boca me gusta, quedarme vencido y dormido en tu piel. Besar esa boca se ha vuelto locura, por eso mi amor no te quiero perder. Maldito el tiempo que se ha vuelto locura, cuando estoy contigo, maldito, maldito el tiempo que tú no estás. Maldito el tiempo que se espuma, cuando te preciso. Besarte mi vida es cambiar por los cielos, es nuestra vida. Besarte mi vida es cambiar por los cielos, es nuestra vida. Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, maldito, maldito el tiempo que tú no estás. Maldito el tiempo que se espuma, cuando te preciso. Bendita que sea mi necesidad. Bendita que sea mi necesidad. Amiga mía, lo sé, solo vives por él, que lo sabe también, pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca, que deja que me ha confesado entre copas. Que es con tu piel, que es con tu piel, con quien sueña de noche, y que enloqueces con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando, una palabra, algún gesto, un abrazo, él no te ve como yo, suspirando. Con los ojitos abiertos se paren para escucharme, nombrarme. Ay, amiga mía, lo sé, y él también, llegó Michel, el bueno. A la medida, muy pocas cosas en la vida encontrarás. Y con el tiempo, sin darte cuenta en su momento, lo verás. A la medida, solo hallarás lo que cabe en tu corazón. Buscando afuera, es más certera una triste desilusión. Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender. Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy. Más nunca olvides, que yo te amé, con lo bueno y malo que soy. No hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mí. Perfecto, perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir. Como inventaste que era yo, esa infalible solución, te haría feliz por siempre a tu corazón. Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará. No hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mí. Perfecto, perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir. Como inventaste que era yo, esa infalible solución, te haría feliz por siempre a tu corazón. Tu hombre perfecto será, tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará. Tu hombre perfecto será, el que a ti no llegará. No olvides que yo te amé, con lo bueno y malo que soy. Tu hombre perfecto será, tu hombre perfecto será. Con tu permiso me voy, con tu permiso me voy, con tu permiso me voy. Con tu permiso me voy, con el que nunca a pedazo, pero te sigo amando, te sigo adorando. Me grita linda, te estoy esperando. Tu hombre perfecto será, tu hombre perfecto será, el que a ti no llegará. No olvides que yo te amé, con lo bueno y malo que soy. Tu hombre perfecto será, tu hombre perfecto será, tu hombre perfecto será, el que a ti no llegará. Salud, mi cowboy, lo quieres o no lo quieres, dile, muévelo pero no le eches sal. Tu hombre perfecto será, tu hombre perfecto será, el que a ti no llegará. Tu hombre perfecto será, tu hombre perfecto será, pregúntale, pregúntale a tu corazón. El que a ti no llegará, cuando te amé. Tu hombre perfecto será, el que a ti no llegará. No olvides que yo te amé. 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 ¡Oh, guay! ¡Que Marco Feli se queda! ¡Tu hombre perfecto! ¡El que a ti no llegará! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!